Rudy Hidalgo, académica, decana universitaria, y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, y el doctor Carlos Aguinaga, de expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia. Quisiera empezar con el doctor Carlos Aguinaga, con un antecedente, anoche, la presidenta del CNE, Diana Tamahín, hizo un anuncio, una vez conocido este hecho execrable, el asesinato de Fernando Villavicencio, por favor. Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el veinte de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal, así como todas las actividades planificadas en el calendario electoral aprobado por el pleno del Consejo Nacional Electoral. Ese fue el anuncio que hiciera anoche, doctor Carlos Aguinaga, cómo continuar en este proceso con estas condiciones de violencia, con la desaparición de de un candidato, aun cuando la la papeleta electoral está impresa para que los ecuatorianos sufraguen el veinte de agosto próximo. ¿Cómo enfrentar este momento? ¿Cómo llenar el vacío y cómo aplicar el artículo ciento doce de la ley electoral que dice si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental, o legal comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza. Doctor Aguinaga, buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Ruth. Realmente, buenos días, país, a todos quienes siguen Radio Democracia. Primero, expresar mi personal y el rechazo e indignación, tanto mío como del colectivo Voces por la Democracia, por este execrable, hecho, crimen político, este asesinato que ha alterado la paz y el orden democrático, que ha socavado las bases y los principios del convivio democrático. Creo que toda la comunidad debe, está obligada a expresar su opinión, su rechazo, su protesta del ciudadano común, las organizaciones, porque no puede ser que en un país como nuestro Ecuador, que era un país de paz, se asesinen candidatos, alcaldes en funciones, y el día de ayer, lamentablemente, el señor Fernando Villavicencio Valencia, a quien, a su familia, a su esposa, a sus allegados y amigos expresamos nuestros sentimientos de profundo pesar. El país está de luto, la democracia está manchada de sangre. Y ahora, yendo directamente a su pregunta, mi querido Miguel, quiero indicarle lo siguiente. En primer lugar, me parece que aquí van a haber diversos problemas. Acabo usted de leer el único artículo que se podría aplicar al caso sucedido el día de ayer, el artículo ciento doce, del cual deviene, primero, el derecho de la organización política a reemplazar el candidato que ha sido asesinado. En primer lugar. En segundo lugar, si ya están impresas las papeletas, tendrá que realizarse el proceso electoral con las papeletas que están impresas, la imagen de Fernando Villavicencio, las listas, y el ciudadano tendrá, los ciudadanos de los, tendrán que ir a votar, eh, con esta papeleta. Pero aquí vienen los problemas. El código de la democracia, como está tan mal hecho, tan mal configurado, esta norma no establece el plazo de reemplazar el candidato. Y a mí me parece totalmente deleznable, así como el apuro a la madrugada de ayer, de indicar que no se suspenden las elecciones. Deleznable que en el velorio, en el entierro, se pretenda reemplazar este candidato. En primer lugar. En segundo lugar, el candidato es reemplazado, o que es presentado por la organización política, construye listas veinticinco, gente nueva. También es objeto, puede ser objeto de impugnación, y debes también pasar por los procesos de calificación de la candidatura. Y que me conteste el Consejo Nacional Electoral, ¿qué va a hacer con esos plazos? ¿O es un reemplazo nomás sin proceso de calificación o inscripción de candidatura, violando todos los procedimientos establecidos en una competición electoral? Y eso, obviamente, si se señe al procedimiento de calificación o inscripción de candidaturas, va a traspasar el día veinte de agosto. En tercer lugar, el domingo hay un debate, y el derecho debe ser igual para todos los candidatos, incluido el candidato reemplazante. ¿Qué va a pasar con ese ciudadano o ciudadana? ¿Sí? Que está recientemente designado o reemplazado y que no ha estado calificada. ¿Va a poder participar en este debate? ¿O le van a vulnerar su derecho? Entonces, hay que pensar en todas las circunstancias. Yo, desde mi punto de vista personal, suspendería las elecciones. ¿Por qué? Porque no hay garantías. Porque tengo que garantizar el derecho de quien va a estar reemplazado y del movimiento político que cumpla cabalidad con los cánones de carácter legal. Entonces, me parece, primero, muy apresurado salir del paso de esta forma, cuando este es un crimen planificado, concebido justo en el momento preciso para caotizar la democracia. Y por eso debe ser rechazado por toda la sociedad. Villa Vicencio se ha convertido en el galán colombiano o en el gaitán colombiano en unos momentos que la patria vive situaciones difíciles de inseguridad, de incontrol, en la cual no ha habido la madurez democrática de todos los poderes públicos de unir esfuerzos para combatir este plagio. Doctor Aguinaga, antes de darle paso a Rudy Hidalgo, ¿Qué sucedería si el movimiento no resuelve poner y gana en los votos con un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano? ¿Quién asumiría? ¿Por qué hay estos vacíos? Lo que usted decía, el haber puesto una salvaguarda, si es que muere un candidato, desaparece, no habría este proceso rápido de calificación o de impugnación, pero eso no está, hay ahí ese vacío como usted bien señala. ¿Qué sucedería si se elige a Fernando Villavicencio y no hay el reemplazo hasta el momento de las elecciones? Bueno, existe un plazo de reemplazo de 48 horas para el candidato que es descalificado. En este caso de fallecimiento no existe un plazo. Sí, no existe plazo. El proceso de calificación tiene que darse obligatoriamente porque está establecido en el Código de la Democracia. Proceso de calificación, de inscripción, de impugnación puede ser sujeto de recurso contencioso electoral, ¿Va? El conocimiento del tribunal contencioso electoral. Eso no se va a resolver en nueve días. Eso no se resuelve en nueve días. Entonces, es evidente que muy apresurada la decisión del Consejo Nacional Electoral, yo obviamente creo que no se me ha meditado en todas las consecuencias, no se ha meditado que se está vulnerando las garantías democráticas, que hay que, en estos casos, que se ha alterado la paz, el orden, y que se han alterado todas las reglas, hay que garantizar que existan condiciones de equidad y de igualdad. Y como en este proceso no ha habido control, ¿No es cierto? Todo puede suceder. Cuando en este proceso se han violado y vulnerado los plazos, se han suspendido plazos, se han ampliado plazos, ¿No es cierto? ¿Cómo dicen que no hay cómo suspender? Claro, si ya suspenden un plazo o si amplían un plazo, es obvio que pueden suspender. Se han hecho todo lo que han querido y no se han seguido a los plazos del código de la democracia. Bienvenida a la doctora Rudy Hidalgo, académica, directora de participación ciudadana, doctora Hidalgo, ¿Cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Cuando, por ejemplo, participación ciudadana venía aportando, anunciando, haciendo un balance del uso de recursos, se produce este asesinato y esto cambia el panorama. Doctor Hidalgo, buen día. Buen día, Miguel, buenos días, Carlos, que gusto compartir contigo. En primer lugar, quisiera partir con un mensaje de solidaridad a los familiares de Fernando Villavicencio, a sus amigos, a sus miembros del partido militantes, pero también un rechazo absoluto y profundo a estas prácticas políticas violentas. Creo que el país no se merece esto. Lo sucedido el día de ayer es un punto muy grave y es un punto sin retorno, porque significa que de ahora en adelante, entonces las contiendas políticas y las contiendas electorales van a resolverse a bala. No es posible que en la participación política, tanto de hombres como de mujeres, sea un riesgo para la vida. Ayer se ha quitado la vida a un candidato con muchas opciones, con mucha opción de ganar, pero sobre todo también se ha quitado la vida a un hombre comprometido con la transparencia y un hombre comprometido durante casi la mitad de su vida con la lucha contra la corrupción. Y ese es otro mensaje súper fuerte que nos deja lo de ayer. Y por otro lado, y finalmente, creo que la muerte de Fernando Villavicencio no puede quedar, por un lado, en la impunidad legal, evidentemente, pero por otro lado, tampoco tiene que quedar en la impunidad democrática. Es decir, debería servir como un impulso más para los todos los ciudadanos para cumplir un poco el sueño que él, de alguna manera, transmitía. Luego, el sueño de la transparencia, de forjar, aunque sea a costa de trabajo fuerte, trabajo duro, un país distinto y un país libre de corrupción. Y además, seguir adelante como país unidos, unidos con una causa común. Y yo creo que eso deberíamos empezar a pensar. Dicho esto, Miguel, yo quisiera tomar su reflexión inicial respecto de que sí, Participación Ciudadana venía advirtiendo algunas cosas desde hace más de un año. Venía advirtiendo algunas cosas que nosotros, nuestra calidad de observadores, habíamos ya visto, ¿verdad? Y esto tiene que ver concretamente con dos cosas. Uno, con respecto al tema de la violencia política, respecto al tema de que nosotros estábamos afirmando de que los procesos políticos en el Ecuador estaban cada vez más violentos y que no había controles. Habíamos estado pidiendo desde hace tiempo, hace más de un año, a la institucionalidad electoral dos cosas. Uno, que se construya una infraestructura eficiente, temprana, para de alguna manera de ejercer algún control sobre todos los aportes de campaña que evidentemente no sabíamos de dónde venían y que no se transparentaba claramente su origen. Para evitar justamente una infiltración que en ese momento nosotros considerábamos que podría ser peligrosa a largo plazo, cuando nosotros habíamos visto y detectado algunos productos investigativos de periodismo serio en donde ya nos alertábamos acerca del peligro que podría significar en determinado momento tener aportes de origen dudoso. Habíamos hecho algunas sugerencias al Consejo Nacional Electoral y después de eso también habíamos sugerido que el Consejo Nacional Electoral erija una o construye una infraestructura también para hacer seguimiento acerca del fenómeno de la violencia, porque nosotros veíamos que la violencia iba en aumento. Fernando Villavicencio es el resultado de muchas advertencias que hicimos nosotros, pero no nos olvidemos que antes de él hubieron ya algunas manifestaciones, candidatos han fallecido, acaba fallecer un alcalde de Manta, ha habido amenazas de muerte a varios candidatos de asambleístas cuando era su momento de asambleístas en las últimas elecciones, las últimas elecciones presidenciales, en los gobiernos, en las elecciones locales también hubieron muertos. Entonces ya teníamos nosotros, digamos, la alerta temprana de que obviamente había un tema que se estaba cosiendo allí, que tenía que ser controlado. Ahora hay un tema que es complejo en este momento, ya lo decía Carlos. La decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral el día de ayer, riñe con una serie de procesos que de todas maneras tienen que ser respetados, y allí yo anticipo un proceso, un problema, al menos un problema extractivo, en tanto cuanto pudiera significar, no retraso, sino un enredo jurídico en el tema de los plazos, un enredo jurídico si es que hay impugnaciones, y un enredo jurídico en el tema de los de los tiempos a considerar. Carlos hablaba del tema del debate, es absolutamente cierto, una persona que 48 horas sea, además sea designada, imagínense lo que significa en medio de este caos, en este medio de este dolor y sufrimiento y consternación que debe estar pasando, movimiento construyente, sacar una candidatura en 48 horas e inmediatamente en tres, cuatro días ponerse y someterse a un debate, es complejo y obviamente también le quita capacidad o le quita esta garantía de equidad el momento de medirse en medio de este proceso de consternación frente a otros candidatos a la presidencia de la república. Pero hay otro tema que a mí en particular también me preocupa y hemos venido insistiendo también en nuestra calidad de observadores, y es cómo está pensando el Consejo Nacional Electoral garantizar la seguridad de toda la ciudadanía en los recintos electorales del día que vamos a ejercer nuestro derecho al sufragio. ¿Por qué? Porque obviamente vemos lo que ha sucedido ayer, obviamente este tema terrorífico y esta forma terrorífica como asesinan a Fernando Villavicencio nos dejan muchas ideas, muchas preguntas en el ambiente, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me ha espeluznado es la facilidad y la osadía de esta gente de haber estado, haber llegado a un metro y medio, menos de dos metros cercanos del candidato y poder ejercer la violencia que se ejerció. Y después, además, detonaciones con granadas. Nadie nos asegura de que eso no vaya a suceder el día de las elecciones como una manera además simplemente de generar caos, terror, o de generar o demostrar el poder que estos grupos están teniendo, ejerciendo el control, más bien dicho, que estos grupos quieren ejercer ante la situación, ante el país en general. Entonces, yo creo que nosotros venimos pidiendo que el Consejo Nacional Electoral construya un plan de seguridad. Leímos el boletín que sacara antes de ayer avisando que va, está en construcción este plan de seguridad. Sin embargo, sí creemos que dada la cercanía de las elecciones, estamos un poquito más de diez días nomás, anteriores a las elecciones, creo que se debe tomar con muchísima más seriedad y con mucha más cautela el tema de las elecciones, porque sabemos y estamos conscientes de que hay ciudades en la costa, ciudades específicas en donde son conatos de violencia, existen conatos de violencia permanentemente. Entonces, sí quisiéramos saber cómo el Consejo Nacional Electoral nos va a garantizar a los ciudadanos el acceso seguro a los recintos electorales. Ese es un tema que queda pendiente. Yo quiero entender, la verdad no comprendo muy bien, pero quisiera entender por dónde descansa esta decisión de que no se van a cambiar las fechas de las elecciones cuando Carlos decía algo hace un momento que es totalmente cierto. En estas elecciones tan sui generis, los plazos han sido los de menos. Es decir, se ha cambiado, se ha estirado la campaña política a la presidente, se ha estirado la campaña política para asambleístas, inicialmente no se aceptó la paridad, después se cambió el tema de la paridad. Esto es un caso muy complicado y bueno, hay que respetar en este momento la decisión de la autoridad electoral, que es el órgano más importante en este momento en tiempos de elecciones, pero creo yo que esta decisión va a traer problemas al menos administrativos y yo no sé si es que alcance el Consejo Nacional Electoral a garantizarnos a todos la seguridad que necesitamos el día de las elecciones. Doctor Hidalgo, al haber este hecho, no hay suspensión de las elecciones. Esto, si se analiza fríamente, pudiera complicar incluso los resultados, ¿qué sucede si demora, como bien se ha señalado esta mañana el reemplazo del candidato presidencial del movimiento Construye, demora, no participa en el debate y finalmente se impugna. Hay un vacío que pudieras llevarle a problemas que no ha medido el máximo organismo electoral. Sin duda, ya lo explicó claramente Carlos. El momento que se dé una impugnación y, por ejemplo, no participe tampoco en el debate, en primer lugar, la ausencia del candidato reemplazante en el debate sí va a marcar una situación de inequidad, definitivamente. Pero por otro lado, también, este proceso de impugnación tiene también sus propios términos, ¿no es cierto?, y su tiempo, su propio plazo que establecido en la misma ley. Y estamos hablando de que estamos ya, si el debate es el domingo, el domingo son ocho días antes de las elecciones, ¿cómo va a ser el Consejo Nacional Electoral que va a hacer un proceso sumario, un proceso saltándose los pasos y los plazos y los que establece el Código de la Democracia? Es decir, creo que estamos en una situación dejando de lado el drama y la situación política grave que lo que el asesinato de Fernando Villavicencio significa, estamos también entrando en un proceso jurídicamente complicado porque ya lo decía Carlos, hay un vacío legal en ciertos temas y ese vacío va a ser evidente en este proceso, evidente. ¿Cómo lo van a subsanar? Pues ya veremos en los próximos días, pero también usted hablaba de algo, decía, cómo esto va a influir los resultados. Yo creo que esto hiere de muerte la democracia, lo sucedido de ayer y además crispa a la ciudadanía y sobre todo genera en la ciudadanía un sentimiento de descontento, de preocupación, de inseguridad, de miedo, pero también puede exacerbar el sentimiento de crítica y el sentimiento, quizá un sentimiento contrario de deslegitimación del Consejo Nacional Electoral, que en este tiempo sería complicado y complejo. Por eso era importante que las decisiones que se tomen sean decisiones sabias, lo más sabia posible y decisiones que atraigan, que no atraigan consecuencias difíciles de solucionar. La decisión está tomada, pero vamos a ver cómo el Consejo Nacional Electoral afronta y asume estos plazos, estos temas administrativos que Carlos acaba de mencionar y que son reales, Miguel. Doctor Carlos Aguinaga, es bueno curarse en sano si ustedes están advirtiendo las consecuencias que pudiera traer el seguir con este proceso electoral, más allá de la condena del asesinato, pero todo sigue y seguramente como se maneja el Ecuador, aquí las presiones políticas de un CNE débil que no ha sabido controlar los procesos. Simplemente esta es una suerte de incertidumbre que también vamos a los comicios del 20 de agosto en estas condiciones. por favor, el audio. Bueno, realmente no han existido todas las garantías para un proceso competitivo en condiciones de igualdad y de seguridad. Vea, este hecho marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se va a producir el control de las elecciones por parte de los ciudadanos el día domingo 20? Ya se está mandando un mensaje de miedo, de temor, quienes pretendían colaborar, capaz que hoy pensarán dos veces para ir a controlar las elecciones, a pesar de que son sistemas excipientes, o también este hecho está ligado para asustar a la ciudadanía y que no controlen las elecciones realmente. Entonces, ahí tenemos un mensaje. El segundo es que no ha habido, y lo advertimos, un control a la violencia política en todos los sentidos. Porque ha habido violencia de género, ha habido violencia entre candidatos, ha habido violencia en redes digitales, batallas digitales. Y la autoridad lo único que ha hecho es observar, ver, no ha ejecutado sus facultades constitucionales y legales. Para decir que la elección no se suspende por norma constitucional, sí está. Pero para controlar la propaganda, controlar la promoción pública y privada, que es norma constitucional. Ahí se no dicen nada. Están calladitos. ¿Cómo suspender las elecciones? El Consejo de Seguridad Nacional puede suspender las elecciones una vez declarado el estado de excepción. No es que aquí la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral. No, está equivocado. No, de tal suerte que aquí han faltado, han fallado los controles institucionales del Consejo Nacional Electoral en todos los hábitos. No se ha reglamentado una competición electoral justa. Yo pongo el ejemplo, siempre, de Colombia, de Costa Rica, en una competición electoral, ¿qué pasa con las autoridades electas? Y en funciones, no pueden participar en campañas, porque es una condición de inequidad frente a otros candidatos que no tienen el apoyo, ¿no es cierto? De autoridades electas. Entonces, un órgano electoral independiente, imparcial, regula, y les prohíbe. Y quien incumple eso, comete infracción electoral grave o muy grave. Entonces, ahí les pongo en una condición de equidad, algunas condiciones, no solo esa. Entonces, si yo no regulo adecuadamente, teniendo la facultad reglamentaria, pongo el, sé poner el ejemplo de la transmisión de resultados. ¿Qué norma existe ahí? Una sola norma, que dice, el CNI utilizará los medios tecnológicos que considere adecuados para tabular y transmitir la información. ¿Qué pasa en la realidad? Reglamenta eso. ¿No es cierto? Y dice, tenemos el sistema garantizado de digitalización de actas. ¿Y por qué no hacen lo mismo? Con la propaganda, con la promoción pública y privada. El control del uso del dinero en la política, en una campaña tan corta, para un periodo, para completar o rellenar un periodo. Se ha gastado ingentes cantidades de dinero. ¿De dónde salen esos recursos? Pero si yo no controlo el uso del dinero, no el que me justifica, no el que me están subiendo a la página web. El dinero en efectivo, ese el que corre, el que circula todos los días. Si no he armado una infraestructura con la UAPE, con la fiscalía, con todos los estamentos, en base al principio de colaboración obligatoria, ¿qué estoy haciendo? Estoy permitiendo que ingrese a la política dineros mal habidos, dineros de grupos irregulares, y ahí se va contaminando el sistema. Y al contaminarse el sistema, los malos van quedando, y los buenos ya se alejan, porque no hay condiciones de seguridad y de igualdad. Este hecho político tiene conexión con todo lo que hemos venido hablando en este y en anteriores procesos electorales. El ingreso de personas que están vinculadas con chus de corrupción, con grupos irregulares, con el narcotráfico, con el grupo de chatas, etcétera. Entonces, yo me tomo el partido, yo me compro el partido, yo compro la candidatura. Entonces, ¿quiénes son los que están participando? Aquellos que están manchados. Están manchados. Y obviamente, si tengo una autoridad que no ejerce todos los controles, esto es una locura, es un sinsentido. La inversión en redes, en plataformas digitales, en publicidad en el exterior, debe ser controlada. A ver, momentito, señor, ¿usted de dónde pagó esto? ¿Quién pagó? ¿Cuánto costó? Y si no, tiene que ir directamente a la fuente, a la organización que organizó el evento, a la empresa, pero tiene que haber unos mínimos controles, tal vez no se pueda controlar 100%, yendo, pero tengo que demostrar que estoy ejerciendo autoridad y control. Si no es caos, entonces ahí vienen las distorsiones. Entramos, ya estábamos en las últimas semanas con una campaña negra impresionante. ¿De dónde se gesta esto? De los comunicadores políticos, de los estrategas de campaña. ¿Quién controla, contrata a los troll centers? Los bots para replicar todo este mecanismo de agresión a los valores éticos de la democracia. Y la autoridad solo ve y no hace nada. ¿Eso está bien? Yo creo que no está bien. Por eso es que una autoridad que no controla y actúa con imparcial y seriedad, recibe la crítica y el rechazo y la indignación de la sociedad. Una autoridad que hace algo, hace sus mayores esfuerzos por hacerlo, obviamente va a recibir el respaldo de la ciudadanía. Entonces, eso es lo que hemos venido criticando, positivamente, sin insultar. Doctora Rudy Hidalgo, estos vacíos que quedan, como bien señala Carlos Aguinaga, se han generado distorsiones por un lado y por otro. ¿Cómo lograr plenos controles? Ustedes mismos han monitoreado y ya nos han ilustrado periódicamente estos abusos, abusos en la campaña electoral y el CNE no se da ni por entendido, especialmente el manejo de recursos por fuera de la campaña. Déjenme decirle, Miguel, que no solamente el CNE y yo le voy a contar un hecho que sucedió ayer y que pasa de ser lo diagnóstico o indignante. Usted sabe que participación ciudadana hace un llamado público en tiempos de elecciones a las autoridades, por un lado, a las autoridades locales, para que no usen recursos públicos en campaña y obviamente que eviten incluir en infracciones electorales, infracciones contra la ley, pero por otro lado también manda sendos oficios, tanto al Consejo Nacional Electoral, que es nuestro, digamos, aliado estratégico, nuestro partner natural en esta en este tema de control, pero también a la Contraloría General del Estado pidiendo, por favor, que controle y exhorte a los funcionarios públicos, concretamente a los alcaldes y prefectos, que no usen los recursos públicos como carros y recursos, digamos, de dineros, pero también el tiempo de sus funcionarios para que acompañen a candidatos de su preferencia en horas de, en horas de trabajo. Históricamente, Miguel, hemos tenido siempre la contestación positiva por parte de la Contraloría General del Estado, acusando, recibo y diciendo que van a exhortar en ese, a los, a los, a los funcionarios públicos en general sobre aquello que estamos pidiendo. Pues, ¿cómo le parece que hemos recibido ayer? Eh, yo he recibido en mis manos un oficio por parte de la, de la Contraloría General del Estado, en donde acusa, recibo, pero al mismo tiempo me comenta que desafortunadamente ellos no pueden hacer nada porque según el artículo tal, y no lo cito porque no tengo el oficio en mis manos, pero según el artículo tal, en tiempo electoral, ningún otro organismo del Estado tiene por qué o tiene derecho a interviscuirse en el proceso electoral. Entonces, claro, nosotros tomamos esto con las, en las manos y vamos, estamos mandando y le estamos contestando hoy día al Consejo, a la Contraloría General del Estado, en el sentido de que no le estamos pidiendo en ningún momento que se involucre en el proceso electoral. Estamos pidiendo que cumpla la obligación jurídica que le corresponde en cuidar los dineros, el uso y el destino de los dineros públicos. Esto para mí ha sido anecdótico, pero yo creo que habla, digamos, ejemplifica lo que estamos hablando en este foro. Es decir, no hay voluntad política y no hay responsabilidad política, no quiere, no se quiere asumir la responsabilidad política de los actores que les corresponde el momento de controlar el uso de recursos públicos, por ejemplo. Y esto trasladado al tema de los procesos electorales es exactamente lo mismo. Fíjense ustedes cómo nosotros hemos venido pidiendo desde hace tiempo que haya un control de todo lo que significa las redes sociales, el uso, el uso de dineros que no, que son aportes, digamos, por fuera de los fondos del Consejo Nacional Electoral y que se ven claramente en las redes sociales, especialmente, por ejemplo, en el Instagram. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral? La respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral ha sido no, porque el dictamen de la Corte Constitucional tal nos dice que no podemos controlar el uso de esos espacios porque nos estaríamos yendo en contra de la libertad de expresión. Ante lo cual, cuál ha sido mi posición personal en foros inclusive abiertos con el CNI. Es decir, usted no le está pidiendo que controle contenido. Lo que le está pidiendo es que la herramienta, use la herramienta, monitoree la herramienta a través de una herramienta de monitoreo los espacios de las redes sociales para poder determinar solamente viendo que están entregando, se han entregado en las últimas elecciones, cervezas, camisetas, pollos, pollos fritos, arroces, tanques de gas, y se siguen entregando también lo mismo ahora, que es evidente que proviene de otros espacios, de otros dineros que no están siendo, siendo, en lo cierto, rindiendo cuentas al respecto. Si ustedes hacen un monitoreo, le hemos dicho, de eso, no del contenido, simplemente es evidente que el Partido de Movimiento Político y con su candidato está utilizando y está gastando un montón de dinero y ustedes pueden pedirle, solicitarle que presente un informe, sobre todo aquello que es evidente en las redes sociales, inclusive Participación Ciudadana ha tenido la capacidad de sugerir que en cada, en tiempo electoral, en cada, en cada dirección provincial, se genere un pequeño grupo de monitoreadores, fíjese, Participación Ciudadana monitorea esto, casi gratis, muchas veces sin recursos, y lo hacemos, por apoyar a la transparencia y por realmente ayudar y apoyar a generar y gestar procesos transparentes, pensando en que así hay que hacer, en que simplemente cayéndole al candidato y haciéndole ver que está en lo, no está en lo correcto, podría también la autoridad electoral tomar alguna medida, y no ha sucedido. Pero por otro lado, también con respecto al tema de la violencia, nosotros desde el dos mil dieciocho, usted sabe, venimos monitoreando la violencia, nosotros hemos entregado dos, en estos últimos tiempos, dos productos bien importantes para el, para las últimas elecciones presidenciales. Un primer producto que fue una guía, Miguel, una guía inspirada en las guías que la OEA, que la OEA tiene para violencia política con los partidos políticos, una guía para violencia política, para poder tomar acciones respecto a controlar violencia política desde la autoridad electoral. Hemos, hemos presentado algunos reglamentos de violencia política, no sabemos dónde están, lo hemos presentado al Consejo Nacional Electoral. Obviamente estarán reposando el sueño de los justos en algún cajón, pero lo que quiero decirle con esto es que elementos de apoyo, de soporte han existido, pero no ha habido, realmente ha sido muy lenta la, ha sido muy lenta la, 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 ¿cómo se llama la, la acción? Ahora, Carlos, sí. Carlos decía algo que es importante. Este proceso, el haber llegado a esto, a lo de ayer, responde a un proceso lento de deconstrucción del cumplimiento de la ley y de deconstrucción del ejercicio de la política, porque nos hemos ido deshumanizando poco a poco el ejercicio de la política, sobre todo en las redes sociales, que no hay cómo controlar las redes sociales. Yo creo que ese es un debate incómodo y un debate difícil que nosotros venimos insistiendo desde Participación Ciudadana, que hay que dar y hay que iniciar e inaugurar. Es momento de, por ejemplo, yo he sugerido también en este mismo foro al Consejo Nacional Electoral, que en lugar de haber estado reunido con los partidos políticos para acordar el incumplimiento de las normas de paridad, qué bueno hubiera sido que en esa reunión se haga un acuerdo ético político con los partidos y los actores políticos para controlar la violencia. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Aguinaga y a la doctora Rudy Hidalgo por ilustrarnos en este vacío, en esta incertidumbre que seguimos, y como bien han dicho, lo lógico era que se suspendan las elecciones porque no hay plenas garantías. Sin embargo, el CNE mira para otro lado y avanza con el proceso. Gracias Carlos y gracias Rod. Gracias Miguel, un gusto. Un abrazo Carlitos. Un abrazo. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Ocho cuatro minutos en el territorio continental ecuatoriano, de inmediato diálogo con el doctor Bolivio Córdoba, presidente de Sedatos, y qué piensan los ecuatorianos sobre este proceso electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Riva de Negra a la búsqueda de la verdad. Elecciones 2023. Este es un resumen.